hola hola qué tal amigos muy pero muy buenas tardes estamos en un vídeo más en estas manualidades así que ya ahorita les voy a decir esta manualidad de que se tratan amigas y amigos como siempre también les digo tenemos nuestras caminatas y aventuras tenemos recetitas en comida también así que vamos a ir haciendo de todo un poquito así que amigas y amigos bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más en estas manualidades bien pero antes todo vamos a pedirle la bendición a dios la bendición al todopoderoso para que él nos tenga sano y salvo de pies aquí en la lucha si espero de que les tenga ustedes en casita para los que están fuera de casita también igual manera que diosito derrame bendiciones sobre todo ustedes y también para quienes nosotros hacemos que canal de ecuador para el mundo de ecuador para el mundo así que amigas y amigos si eres nuevo a este canal ecuador para el mundo suscríbete y ya lo sabes suscribirte no te cuesta nada sumamente gratis total sumamente gratis esto así que amigas y amigos suscríbete a este canal y si ya eres suscrito ve compártelo pero compártelo con todos estos amigos y de paso no dejes de tocar esa campanita bueno el día de hoy amigas y amigos yo les comencé unos porta esferos porta lápiz como ustedes le llamen miren aquí está uno amigas y amigos miren este aquí van los lápiz los marcadores aquí va un esferito aquí un esferito acaba otro así que amigas y amigos voy a hacerles la última parte la última parte de este vídeo porque sólo dos partes no más la gusta que comencé y una pequeña y una pequeña la carita esto una pequeña la carita amigas y amigos como para que no para que no se vaya a descascarrar como dice en la pintura así que amigas y amigos como vuelvo les repito que diosito le damos bendiciones sobre todos ustedes y al mundo entero y al mundo entero amigas y amigos porque porque me digo estas manualidades están súper que chévere miren esta esta otra vez para poder ver los marcadores iba a traer unos marcadores de adentro y unos lápiz y aquí van los dos esferitos los dos ya para su oficina miren vea el que el que el que le digo el que viene aquí yo le regalo uno pero si bien de otro le regalo el otro porque porque el cuento que yo estoy haciendo estoy haciendo tantas cosas maravillas de cosas y me estoy llenando de tantas de tantas cosas entonces entonces de eso no se trata vengan para hacerlo o para o leo le regalo un hito vengan o lo hacemos juntos como ustedes quieran eso es amigas y amigos suscriptoras y suscriptores así que también voy a voy a mandar un saludito para mi amigo también para mi amigo Andrés Carrión también un saludito para mi amigo Andrés Carrión bueno ahí en el transcurso del del vídeo voy a ir mandando los los saluditos tengo un montón de saluditos para mi amigo Adolfo Minga también un saludito para su esposa y todo eso para Verónica Quijije también un saludito son ellos son unos fiel seguidores en nuestro canal de Ecuador para Ecuador para Ecuador para el mundo también para el señor Marcos Rosero también también para su señor esposa saluditos para mi amigo también Alejandro Medranda así que también para su esposa y su pequeño hijo saluditos también que Diosito me los bendiga bueno amigas y amigos tengo estoy cargado de tantos saluditos de tanto de tanto de tanto de tanto para mi amigo también eh amigo también amigo también ángel también ángel sales reflective Hire también saluditoอะไรas para también para mi otro amigo también este José Luis Artencia Mora también salvado y esto para para Joel para su familia para Joan y su familia también saludito así que estamos cargadísimo 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 Para mi amigo el abogado también allá en la provincia de Manamichones, para mi amigo este, para mi amigo, bueno se me fue la idea de como se llama mi amigo el abogado, de hecho así que saluditos y bendiciones también para él, para, también saluditos para, la señora María Díaz también saluditos, que Diosito la bendiga, para Hilda Pincai también saluditos, que Diosito la bendiga, oh estamos cargadísimos de saluditos, bien amigos amigos miren ya también voy a hablarles de las, de las manualidades, esto es muy fácil, muy fácil, pero muy fácil de hacer amigo, un poquito de moroso, porque tiene que tener usted paciencia, paciencia, mire ve, vean, aquí están unas patitas, que le hice de corchos, de corchos le hice las patitas, vean, miren nomás, miren nomás, entonces, entonces amigo, voy a poner un poquito de esta laca, bueno, ha quedado como, ha quedado como, esta laca, esta laca, así, otra laca, como transparente, es como este, que diga este, como, como gris, algo así, bueno, entonces, vamos a esperar que seque un poquito ahí, para ponerle, para ponerle al otro ladito, pero mejor que hay un, un pintado como martillado, bueno, entonces eso es amigos, porque las pinturas martilladas, son, o sea, bueno, unas vienen ya, otras, otros también preparan, y, y entonces, este, entonces, este, así se hace con estas pinturas, también, también, un saludito para el amigo José Quispe, para el amigo de él, también, que es un suscriptor más, también, en este canal, también, saludito, 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 aquí estamos, aquí estamos, para, también, también, para Gema Logor, también, saludito, y para sus dos nenas, así que, también, saludito, y, que Diosito derrame, bendiciones, sobre todo, ustedes, y, también, sobre todo, nosotros, los que hacemos, este canal, de Ecuador, para el mundo, vamos, vamos, a ver, como, como, nos va, con este, a la final, que, Miren. Miren. Miren, miren. Aquí, el, el amarillo, se apaga un poquito, pero, no hay problema, no hay problema. Miren, nada más. Ajá. Miren, nada más, como, está quedando, o sea, esto, esta, esta, son las, las, las grandes, manualidades las hermosas manualidades miren nomás para su oficina están perfectamente super super que bien super que bien en dos formas acabaditas para un esfero de un lado para un esfero una esfera gráfica otro acá y aquí van los lápices y los marcadores al medio también voy a hacerles unos porta porta palillos que ya también les voy a hacer amigas y amigos como siempre le digo el tiempo es muy poco para uno pero siempre tiene que tratarlo como se dice a irlo poquito a poco o sea como se dice dándose un poquito de tiempo uno también un poquito de tiempo pero les voy a ser sincero que ese poquito de tiempo que en veces no hay hay que descansar hay que bueno hay que hay que hacer realizar algunas cosas y entonces ese poquito de tiempo en veces amistades no hay en veces en poquito de tiempo no hay y bueno aquí estamos aquí seguimos en estas en estas manualidades aquí quedo aquí quedo un poco como chispeadito ese es el martillado que se ya un poquito apagado porque me parece que la mano estaba encendidísimo pero no importa no importa no importa amigas y amigos así que vean así están quedando esto voy a esperar que se sequen un poco para mostrárselos como están quedando así que amigas y amigos si eres nacional eres extranjero ven visítame y y aquí compartimos diferencias en hacer esto ambos si usted sabe hacer otras cosas más le hacemos si yo también lo que sé hacer yo también le le ahí también o sea vamos a compartir diferencias también en las recetitas de comida le cuento amigos también que si usted sabe también bastante de comida también hacemos las recetas diferenciadas ya yo hago la mía usted se la suya entonces sacamos ideas de ahí sacamos buenas ideas eso amigas también en el próximo en el próximo video manualidades ya sé que les voy a hacer también quiero hacerme quiero hacerle unos palilleros así mismo casi son así mismo casi son sino que aquí vienen paraditos para palillos aquí viene un servilletero al medio un servilletero al medio y acá acá también o sea los dos van paraditos a poner palillos palillitos saben bueno no sé en el país de origen suyo como le llamen pero son esos palillitos para para siempre limpiar lo que le queda de desperdicios de comida que le quedan en medio de los dientes ya entonces entonces eso es amigo y entonces eso voy a hacerle uno al medio uno un servilletero al medio y estos palilleros estos aquí palillos pero paraditos palillos paraditos y aquí en medio va un servilletero también voy a hacerles eso ya les haré otro video con esto ese día ya les mostré como como esto se hace esto tiene una una tablita triple abajo tiene unos tacos de corcho son corchos bueno a este le hice de madera al otro le hice de corcho le hice las patitas y las patitas parejitas están no se no se voltea para ningún lado para su oficina esto está perfectamente venga venga y llévese uno llévese uno le regalo le regalo le regalo para que vean en su oficina ya hay no más hay no más este tengo que hacerle con un tremendo tengo que hacerle de ecuador para el mundo no tengo que ponerle nada más de ecuador para el mundo porque esto esto es para el obsequio para que para que se lleve aquí nomás ya con el dremel nomás y una agujita le pongo de ecuador para el mundo porque es el el canal que le le auspicia un un como se llama un porta lápiz como usted le quiera llamar como usted le quiera llamar miren este dice en esta forma dibujadito ya y este le digo amigo es un tubo de PVC este es un tubo de PVC este ya que es bambú ya que es bambú ya que es bambú y este es una madera de tabla triple de tabla triple ese amigo miren miren y ahí si bien pegado como para que saben cuando se despegue nunca 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 eso no se va a despegar así que bueno también toca mandar otro saludito o un saludito para la señora también Lorena Vélez para la señora Lorena Vélez para sus hijos así que Diosito les bendiga también también para la señora también Mérida Solorzano también un fuerte abrazo también a la a la distancia para los chicos también de 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 almacenes de Japón ya saben ellos de de donde y de quien de parte de quien estoy saludando así que bueno amigas y amigos así que saluditos también y bendiciones para vamos a ver más saluditos más saluditos apá ya le encontré al abogado Enrique García Zambrano para mi amigazo para mi amigazo Enrique García Zambrano así que abogado cuídese mucho que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia para para los amigos para los amigos de la ferretería también que ellos ya saben quiénes son así que saluditos también para la chica de la ferretería para el otro amigo de la otra ferretería también saluditos saluditos para la señora Beatriz también para la señora Beatriz también saluditos que Dios la bendiga para mi amigo también Jairo Tapia Díaz también saluditos para Oman Díaz también para Oman Díaz también saludos y para su esposa y sus dos hijos así que saluditos y bendiciones también para la señora Aleida también para la señora Aleida de la República Colombiana allá se encuentra ella también así que saluditos y bendiciones bendiciones para mi para mi sobrino también Perrito Moreira para mi sobrino Perrito Moreira así que saluditos para él para su esposa y sus hijos así que que Dios los bendiga todos tengo un altísimo saludo para la señora Blanquita Ponce también para Blanquita Ponce también un fuerte abrazo a la distancia espero amiga que ya te estés recuperando de tus pequeñas dolencias así que saluditos que Dios siento derrame bendiciones sobre ti sobre toda tu familia ah para la señora luz y tu tu aquiza para la señora tu luz y tu aquiza y para sus dos dos hijitas así que saluditos y bendiciones para mi amigo Francisco Francisco Zambrano también para su esposa y para sus hijos también así que saluditos y bendiciones para mi amigo Carlos Marcillo también saluditos y bendiciones para Fernando Sely Sely también saluditos y bendiciones para el amigo Carlos Carras también Carlos Carras entonces saluditos y bendiciones para Carlos Villanueva también saluditos y bendiciones saluditos y bendiciones bueno aquí en el transcurso del video vamos a seguir mandando videos perdón este saludo así que amigas y amigos no lo duden a suscribirse a este canal de Ecuador para el mundo si eres nuevo con la claridad así que amigas y amigos si eres nuevo a este canal de Ecuador para el mundo suscríbete suscríbete si eres nuevo y si ya eres suscrito o ya lo hiciste ya sabes no man compártelo con toditos tus amigos dale like y de paso dale un toquecito a sacar manito para seguir demostrando tantas cosas en estas manualidades en estas recetas en comida en esta ay por cierto hablando de recetas en comida amigos suscriptores y suscriptoras ya les voy a hacer una receta en comida ya les voy a hacer una receta en comida les prometo ya cuando esté haciendo la receta en comida ahí les digo los prometidos deuda tengo un montón de recetas en comida amigas y amigos pero como vuelvo y les repito el tiempo es oro para mi el tiempo es oro 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 y de aquí salgo de chambear chambear como dicen uno de trabajar yo estoy haciendo este videito para dar punto final a la segunda parte y el punto final a estas manualidades después vienen otras manualidades entonces bueno ya se cobre ya se cobre están sequitos así que vengan amigas y amigos tienen su oficina vengan yo les regalo yo les regalo porque si yo quiero después yo también voy a hacer otra más porque esto les cuento amigas y amigos suscriptores a mi me encanta a mi me encanta hacer manualidades a mi me encanta cocinar también me encanta cocinar me encanta me encanta este esas caminatas y aventuras y saben por qué también la salud la salud está tranquila en las caminatas y aventuras la salud anda bien anda súper que bien la salud en las caminatas y eso es para el bienestar de una persona cuando le gusta caminar le gusta andar entonces me distraen me distraen muchísimo las caminatas y aventuras porque porque es lindo andar es lindo andar grabar mostrarles lo mejor de lo mejor en cada uno de nuestros videos y eso eso vuelvo y repito nosotros los que hacemos este canal de Ecuador para el mundo nos caracterizamos por siempre mostrarte lo mejor por siempre mostrarte lo mejor en cada uno de nuestros videos eso es amigas y amigos entonces entonces bueno vamos a mientras seca acaba de secar bien eso mandemos otro saludito también para Rosa Lord para sus hijos así que saludito y bendiciones y bendiciones ¿dónde? vamos a ver por aquí vamos a ver por aquí para la señora Esperanza García también para y para su esposo Pepito así que saludito también saludito que Dios los bendiga y para sus hijos también para mi amigo el cloro que no debe faltar también este saludo así que un fuerte abrazo amigo espero que se cuide mucho así que que Diosito lo bendiga que Dios los bendiga También un saludito para Antonio Muñoz También para Antonio Muñoz Así que saludito Bueno yo le digo Toño Pero el nombre es Antonio Muñoz También un otro saludito Para la señora Madeline Jiménez También para la señora Madeline Jiménez También así que para su esposo Y para su pequeño hijo Así que saludito y que Diosito me los bendiga También voy a mandar un saludito Para Cristian y para Andrea Así que también Así que saludito y bendiciones Para ustedes Para Esteban Para Dayana y para Valeria También saludito A la distancia Para mi amigo también Ángel Cusco Para mi amigo Ángel Cusco También un fuerte abrazo para él Cuídese mucho amigo Ay no debe faltar el señor Piñán También también Así que para el señor Piñán Saluditos y bendiciones Espero que te lo esté pasando eso porque viene Para mi amigo también Ramiro Coronado Ramiro Coronado también Saludito que Dios los bendiga Para mi amigo Cristian Castro También para mi amigo Cristian Castro También para su esposa y para él Saludito que Dios me los bendiga Para José Giovanni García También para su esposa Y para su hijito también Que Dios me los bendiga Para quien más Para la señora María Fernanda también Y para sus hijos también Así que saludito Señora María Fernanda Que Diosito me la bendiga También a usted y a sus hijos Bueno amigos y amigos Vamos a ver cómo está esto Si ya está bien seco Ya está con el toque final Miren Ya está con el toque final Ya está bien seco Miren Ya está bien seco Ya seco esta laca Vean Miren nomás Miren nomás Ya seco Ya seco Así que Estaba viendo el tiempo del video Así que amigas y amigos Si eres nuevo a este canal Suscríbete Y si ya eres suscrito Pero antes Antes de suscribirte Suscríbete Porque esto es gratis Esto es totalmente gratuito Esto no te cuesta Así que Si ya eres suscrito Compártelo con todos Tus amigos Y de paso No dejes de tocar esa campanita Tras Así es Un toquecito Esa campanita Para seguir Mostrando Haciendo Tantas cosas Pero lo vamos a seguir Amigas y amigos Como siempre Yo les he decir Que el pilar principal De nuestro canal De Ecuador Para el mundo Son ustedes Amigas y amigos Sin ustedes No estuviéramos Donde estamos Así que Nosotros Gracias a Dios Comenzamos Aquí donde ve Aquí donde ve Este Este patio Este Este jardín Aquí comencé Luego El primer video El primer video Y ya estoy Por los 5 mil Visual Como se dice Visualizaciones O sea Como 5 mil Vistos Tiene Ese solo video De aquí El jardín Porque les voy Explicando Yo les puse Yo les dije Les comenté En un video Anterior Que si querían Porque hay más Cosas Ahorita Hay más cosas En este jardín Entonces yo Les hice la pregunta Si ustedes Están de acuerdo Que les haga Otro videito En este jardín Ya lo saben Ya lo saben Si quieren dejarme Algún comentario Mi twitter Es Arroba Bunay Arroba Bunay Es mi twitter Ahí me pueden dejar Cualquier Enjentú Cualquier Sugerencia Que ustedes Me quieran hacer Déjenmelo Y también Si ustedes Quieren También Por medio De mi número Telefónico Así que Es el 0984 965173 Así que Ahí les va A contestar Este servidor Este servidor Les va a contestar Entonces O pueden Contactarse Directamente Con este servidor Eso es Amigas y Amigos Yo creo Que estamos Casi Llegando A la parte A la parte Final De este video Espero de que Les guste Les encante Les agrade Y ustedes Reuniditos Con Todititita Su familia Lo estén Disfrutando En casa Lo estén Disfrutando En casa Pero con Como les digo Siempre Con unas picaditas Una picañita Bien Bien Picadita Esas picadas Son súper Que ricas Unas palomitas De maíz Ya Un quesito Con tocino O con jamón O con lo que Usted quiera hacer Metidos en unos Palillitos Esas son picaditas Entonces Ahí puede estar Usted disfrutando De esto Y cada uno De nuestros videos Amigas y amigas Bueno Como siempre Les digo Me da melancolía Dejarles a ustedes Pero No me queda Más que agradecerles Un montón Y siempre Por seguirnos En nuestro canal O por Sintonizarnos En nuestro canal De Ecuador Para el mundo O por siempre También Estar pendiente De cada uno De nuestros videos Amigos Suscriptores Y amigas Suscriptoras Un fuerte abrazo Para todos Espero de que Se me cuiden Muchisísimo Un fuerte abrazo Para todito Y Se me cuidan Mucho Así que Nos veremos En el próximo video Cuídense mucho Bye bye